All right, vamos a comenzar mis queridísimos traders, bienvenidos, bien hallados a una edición más de psicología del día de hoy, 29 de noviembre 2021. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación esta clase de hoy lunes, psicología de trading. Listo, yo ya estoy compartiendo la publicación en directo, sin trampa ni cartón. All right. Antes de operar Forex, antes de hacer trading o cualquier tipo de inversión o cualquier cosa, deben de saber y ser conscientes que hacer trading, operar, invertir es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto, solo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. O sea, es meramente educacional. All right, boys and girls, bienvenidos, bien hallados a todos. Vamos a comenzar. Hola Mateo, esperad que os pongo el chat aquí. Vamos a ver... ¡Listo! Mateo, Alejandro, Luis, Adrián, muy buenas, bienvenidos. Juan también, bienvenido. Acá seguimos aprendiendo. Abrazos y besos. Gracias Juan, un abrazo fuerte. Vamos a empezar. Bien. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy sesión abierta. Hace mucho que no hacemos una sesión abierta de psicología. Hace bastante de que me podáis preguntar lo que queráis. ¿Vale? Yo siempre os lo digo. ¿Cuáles son los retos que dificultan nuestro trading? ¿Vale? En un aspecto psicológico. ¿Vale? Preguntarme lo que podáis, queráis o sepáis de psicología o cosas que digáis... Maestro, tengo un problema con esto. Con la psicología de esto o de esto. ¿Qué retos tenéis? En el aspecto emocional, psicológico, mental. Sandra, muy buenas. Hola Don Carolus, tengo el gráfico de Warren Buffett para comenzar a recordar en el que divide del PIB con el valor de los activos de USA. Saludos, Kenny, Luis. Pero tú nunca has estado en una clase yo aquí donde lo he enseñado esto, Luis. Si yo lo estoy enseñando siempre, todo el rato, eso. Parece mentira que no lo hayas visto antes. Justo no has encajado, justo no has venido, no has estado aquí cuando yo he hablado de este tema. Se llama el Buffett Indicator. A 29 de noviembre. A 29 de noviembre de 2021, los activos de puestos en la bolsa americana son 47 trillones y el PIB son 23. ¿Vale? Más del doble. Por lo tanto, pues es un problema importante. ¿Vale? Esto ya lo hemos visto aquí mil veces. La Reserva Federal también estáis viendo cómo también compra, sigue aumentando sus activos. Pero es que hay demasiado dinero puesto en la bolsa. ¿Y esto a qué nos trae? A una cosa que se llama el rebalanceo o el del Everage, también se puede llamar así. ¿Vale? Es lo que vamos a ver ahora. Es lo que está pasando, un rebalanceo. Eso es lo que tenemos que ver ahora, para que esto se vuelva a poner en su sitio. ¿Me explico? Estado, lo que pasa es que es actual, ¿no te parece? No lo entiendo, la verdad, mucho, porque Luis, de todas formas, este primero. Esto es algo a muy largo plazo, ¿vale? Este tipo de cosas, esto es a largo plazo, ¿vale? Pero sí, la capitalización es el 200% del PIB, ¿vale? El dinero que hay puesto es el 200% del PIB de Estados Unidos. Capitalización o el equity, el equity es el 200% del PIB de USA, o sea, ¿vale? Pero eso no va a cambiar de la noche a la mañana ni de un día para otro, va a tardar tiempo. Esto es bajista para la bolsa, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Es bajista para la bolsa, ¿vale? Eso es bajista para la bolsa, está claro, ya lo sabemos. Luis, pero no va a ser algo del día a día, o sea, no es actual, pero que no hay un cambio muy grande día a día, o sea, hasta que no veamos que la bolsa empieza a caer y que aquí empiezan a quitar liquidez, porque eso es que cae, que empiezan a quitar capital, equity, dinero, pues entonces, nada. Hola, Roletox, hola, Noe, hola, Manu. O sea, es importante, pero que no, que esto es para el medio y largo plazo, realmente, ¿vale? Este tipo de indicadores, ¿bien? Lleva siendo, lleva así más de dos años sin parar de subir y no cae, o sea, que tranquilidad. Máster, tengo un problema, que no siento dolor al perder, pero después pienso en que sí lo lograré, en que sí lo lograré, es normal que en la noche piense mucho en trito, operar más, no ansiedad tengo, llevo apenas un año. Adrián, estás muy, muy obsesionado, muy, no lo sé, porque con un comentario yo no puedo saberlo, pero te veo muy atacado, muy, con muchas ganas de correr, de ganar, de hacer trading. Olvídate de todo eso, te voy a poner una prueba. Si eres capaz de estar una semana sin mirar el mercado y sin hacer trading, ahora, como estás ahora, serás un muy buen trader el día de mañana. A partir del lunes que viene, de lunes a viernes, ni un día abrir el MetaTrader, ni hacer ni un trade en real, solo trabajar en papel, por ejemplo, estar todo el día sentado, escribiendo con un bolígrafo en la mano, y un papel, como se hacía antiguamente. Si eres capaz de aguantar una semana, así, con el vicio que tienes, con las ganas que tienes, que esto habló Freddy también de esto alguna vez, hemos hablado de las adicciones, es un buen tema para los lunes. Si consigues hacer eso, serás un buen trader. Adrián, una semana sin encender el ordenador y abrir un gráfico, inténtalo. Ya, bueno, Luis, pero también está la Reserva Federal comprando. Dice, estamos un 70% por encima de la última caída. Ya, bueno, ¿y qué? ¿Y qué más da? Eso no significa que vaya a caer, chicos. O sea, me da igual. Miraros. Capitalización basada en recompra de acciones o a punta de deuda. Mateo, capitalización es capitalización. Punto. ¿Cuántas acciones hay puestas en el mercado? ¿Cuánto dinero hay en acciones puesto en el mercado? ¿Vale? Hola, Alfonso. Hola, Eddy. Hola, José. Te voy a pasar el enlace para que sepas de dónde sale la capitalización del mercado. Vamos a ver si lo encuentro en el Wilshire 5.000. No está en Wikipedia. ¿Vale? Esto es lo que nos está dando ese indicador, ¿vale? El Wilshire 5.000, ¿vale? La capitalización total del mercado dividida entre el Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Y eso es muy bueno para sacar la valoración. Y como le decía Luis, las valoraciones es algo muy... Puede estar sobrevalorado mucho tiempo. O infravalorado mucho tiempo. O sea, la diferencia entre el valor y el precio puede mantenerse mucho tiempo, ¿vale? Eso puede estar descolocado durante años. No pasa nada. Eso es el mercado. Esa es la irracionalidad que yo debo de aprender a observar en un gráfico y no dejarme llevar por ella. ¿Vale? No, valoración no, Mateo. ¿Cuánto dinero hay metido en acciones? No la valoración. ¿Vale? No, Maastricht será. No queda otra. Si aguantas una semana, Adrián, ahora, con la euforia que tienes, es una buena señal. ¿Vale? Inténtalo. Buena suerte. Marina, hola señor Carlos, soy nueva en tu canal, pero tengo muchos problemas de psicología a la hora de operar y ver una pérdida. Bueno, pues Marina, poco a poco, tómatelo con calma. O sea, al fin y al cabo, yo os voy a dar un consejo que para mí, la verdad que últimamente estoy con este. Hay muchos otros consejos, ¿vale? Que os voy a dar, pero... ¿Cuáles son los retos? Al final alguien que habla de un reto. Menos mal. ¿Qué pregunta? Problemas con las pérdidas. Genial. ¿Alguien más tiene algún otro problema? Hola Edgar, bonito día. Hola Hendrix, hola Alfonso, hola Eddie, José. ¿Alguien más tiene alguna otra cosa que comentar? Ahí está el SP500 sacándome de las ventas, ¿vale? Del viernes, de las reentradas del viernes. Así que habrá que esperar, ¿vale? Hoy día de retroceso. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues entonces empiezo con el problema con las pérdidas. Lo primero, Marina, bienvenida. Es un placer que estés aquí con nosotros. Gracias por venir y por pasar a formar parte de la familia Trader. Si estás por aquí, pues esta es tu casa, ¿vale? Segundo, problemas con las pérdidas es algo muy normal y que aquí hemos trabajado mucho y que todos tenemos en mayor o menor medida un problema con las pérdidas. A nadie le gustan. Pero, genial Sandra, enhorabuena, buen trabajo. ¿Qué pasa? Que las pérdidas no se me pueden tener miedo porque es algo inevitable. No puedes evitarlo. Por lo tanto, no tiene ningún sentido evitar las pérdidas, ¿vale? No tiene ningún sentido. Es inevitable. Es inevitable. Pagar, perder algún trade es el costo de hacer negocios, que es lo que tengo que asumir cuando hago trading. Ahora mismo a mí me va a cerrar en pérdida. Unos trades del SP500. Y tengo que asumir eso. Pero porque eso es porque no lo asumes, Marina. Porque no aceptas el stop loss. Es decir, cada átomo y molécula de tu ser debe estar en paz, tranquila, incluso cuando el precio haya ido a tocar el stop loss. Debemos estar tranquilos. ¿Por qué? Y yo te voy a decir una cosa también de mi tipo de visión con las pérdidas. Para mí, el take profit tiene la misma importancia, la misma, que el stop loss, ¿vale? El take profit tiene la misma importancia para mí que el stop loss. La misma, la mismita, o sea, os lo digo de verdad, ¿eh? Tiene la misma. ¿Y cuál es esa importancia? Es lo mismo. el stop loss, os lo digo, que para mí es que es lo mismo que un take profit. El stop loss es lo mismo que un take profit. Lo mismo. Entonces, cuando empiezas a entender eso, te tiene que dar igual. Cuando empiezas a entender eso, dices, si es que tanto como si me hace take profit, que es salir con beneficio, como si me hace stop loss, me tiene que dar igual. Son lo mismo. O sea, son lo mismo. Estoy haciendo negocios, algunas veces ganaré dinero, otras veces pagaré dinero. El stop loss y el take profit son lo mismo porque me ayudan a manejar, a proteger, me ayudan a salir de un trade que creo que ya el movimiento está terminado a mi favor, take profit, a poner dinero en mi cuenta, a poner a reducir riesgo, a, digamos, a ir cerrando una idea porque ya el precio me está dando una indicación de que no, de que ese movimiento se acaba o lo que sea, ¿no? Y el stop loss, lo mismo. Quiero cerrar porque también el precio me está dando una indicación de que ya, pues ese movimiento se acaba, de que no estoy en una buena situación y que me interesa de apenas cerrar. O sea, tienen para mí los dos la misma, solo que uno me va a sumar y otro me va a restar en la cuenta. Pero es que es lo mismo, o sea, tienen la misma importancia. ¿Qué quiere decir? Que te tienen que dar igual de manera individual. De manera, cuando los juntas y ves el resultado de todos los stops y todos los take profits, entonces es cuando dices, ah, vale, ahora lo entiendo. No tienes que emocionarte, para nada, aunque hagas take profit, ojo, aunque ganes, tiene la misma importancia. O sea, por ejemplo, ahora mira, mira, me está haciendo stop loss. Para mí esto es como un take profit. Gracias mercado, me estás cerrando una cosa que yo estaba mal. Gracias. Estupendo. Ciérrame, por favor, que quiero salir, aunque sea una pérdida. Muchas gracias. Pago la factura. Venga. Para mí es la misma importancia que un take profit. La misma. Aunque es un stop loss. Me explico. Después, cuando me saquen beneficio, va a ser igual. Voy a pensar lo mismo. No, no tener sentimientos no se puede, Marina, porque somos humanos y los humanos tenemos sentimientos. Entonces, yo no quiero que seáis un robot ni que seáis una persona sin sentimientos, porque los sentimientos son necesarios para vivir. Lo necesitas. ¿Vale? Es lo que te hace cambiar de trabajo, cambiar de empleo, amar a tus hijos o a tu familia o cuidar a los demás. O sea, los sentimientos es importante. ¿Ok? No se puede no tener sentimientos, pero lo que es importante es no dejar que esos sentimientos se cambien tu manera de trabajar, tu manera de operar, tu manera de de hacer trading. ¿Vale? Entonces, hay muchas cosas con los take profit y los stop loss y con las pérdidas. ¿Vale? Lo primero es entender que tanto el take profit como el stop loss que tienen para mí la misma importancia, son lo mismo para mí tanto un take profit como un stop loss. Te voy a decir por qué ahora. Obviamente, en base a un plan. Obviamente, en base a un plan de trading que dicte lo que tienes que hacer. supongamos ¿qué habilidad, Santiago? Que me da igual el take profit o el stop loss. ¿Tú qué crees? Vale. Entonces, imaginar esto. Yo hago 10 operaciones, ¿vale? Hago 10 operaciones. Esto es para, simplemente para Marina para que vea esto y que penséis diferente y ya paso a las siguientes preguntas. Hago 10 operaciones, ¿vale? Esas 10 operaciones, gano 5 y pierdo 5. ¿Ok? Mi riesgo-beneficio en ese sistema es de 1 a 2. ¿Vale? Por cada euro que acierto, que arriesgo, gano 2. Por lo tanto, si yo gano 5 trades, 5 por 1 de pérdida, he perdido menos 5, ponte que he perdido menos 5 dólares. Si gano 5 trades, ganando 2 dólares, gano 10 dólares en los trades que he ganado y 5 pierdo en los trades que he perdido. ¿Ok? Marina, atiende a esto. Resultado total de media por trade. ¿Cuánto gano por trade? Si yo divido 10 operaciones, ok, estás atenta, bien, 10 operaciones entre 10 dólares de, perdón, 5 dólares de ganancia, ¿vale? Porque aquí, obviamente, el final son 5 que he perdido 10 que he ganado menos 5 que he ganado, total 5 dólares de beneficio en los 10 trades. Si yo divido las 10 operaciones entre los 5 dólares de ganancia, me sale que estoy ganando 50 dólares por cada operación. En todas, en todas las que hago, incluso en las que hago stop loss, también estoy ganando dinero. ¿Me explico o no me explico? Otra manera más que te doy, otro consejo que te doy para trabajar tu psicología, para entender cómo podemos pensar de una manera diferente y que entiendas que para mí un stop loss o un take profit exactamente es lo mismo. Lo que me está diciendo es que si yo hago 10 operaciones, gano 5 y pierdo 5 con un riesgo-beneficio de 1 a 2, cuando gano, gano 5 dólares, cuando pierdo, pierdo, perdón, cuando pierdo, pierdo 5, cuando gano, gano 10, 5 menos 10, estoy ganando 5 dólares en la tirada de los 10 trades. Hasta que no termino la tirada de las 10 operaciones, yo no sé si estoy ganando o no, ¿vale? Eso está claro. Entonces ahora, esos 5 dólares de beneficio que tú lo divides entre 10 operaciones, me dice esto, estoy ganando dinero por cada trade, incluso en los que me hacen stop loss. ¿Para qué os explico esto? Sobre todo os lo explico esto para que empecéis a pensar en probabilidades, que es lo más importante y de lo más necesario a la hora de hacer un buen trading, una buena operativa. Pensar en probabilidades, pensar en un número de trades, en una tirada larga de trades, no solo en voy a ganar hoy o mañana o un día no es tan importante. Y eso me permite estar aquí totalmente calmado y tranquilo aunque me vaya hoy en rojo porque es igual que irme en verde. Es lo mismo. Es el trabajo, el costo de hacer negocios o el beneficio. Es lo mismo un stop loss que un tick profit. Son la misma cosa. ¿Vale? Entonces, obviamente, esto es cuando ya tienes algo que te da cierta ganancia. Pero no es tan difícil buscar unas reglas que te permitan ganar este sistema. Tampoco es que sea está bien, gana dinero, no es increíble, pero gana dinero. O sea, no es imposible hacer esto. No es tan difícil ganar el 50% de operaciones con un 2 a 1. Tampoco es tan difícil. ¿Vale? Se puede hacer. Este mundo no es para cualquiera, desde luego, pero el mundo del trading o cualquier otro mundo de los negocios, de montarte un negocio no es para cualquiera. Ya sea un restaurante, un bar, una tienda, un negocio en la nube, una página web, no es fácil. ¿Vale? Es para todo el mundo, pero no todo el mundo va a ser capaz de ganar dinero. Roletox, Carlos, ¿qué tanto sumerce a ver operaciones en swing y qué tanto hace inversiones? Depende de lo que el mercado me dé. Si el mercado tiene buenas tendencias, haré más swing. Si no hay tendencias, pues hago trading. Muy importante lo que dice Mateo, cuando se elimina la necesidad del dinero, el control de las emociones sea casi que naturalmente. Es decir, venir al trading con... Ya, ya lo vi eso, Luis, que había vendido Tesla y Elon Musk. Ya lo he visto. 650 millones de dólares. ¿Vale? Es decir, venir al trading sin... No necesito nada del mercado. No necesito absolutamente nada del mercado. Esto es lo más importante. ¿Vale? Otra opción para que no te enfades cuando estás... Va para la marina y para el resto de personas. Es operar una cantidad ínfima de dinero que te dé exactamente igual. Que digas, bueno, si pierdo un euro o un dólar, pues no me voy a enfadar. ¿Vale? Y tomártelo como pensar a largo plazo. O sea, tienes que pensar a largo plazo. ¿Vale? No... No es bueno... Querer ganar ya, 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 ya. O sea, es que no va así. ¿Vale? Espero que te haya servido la respuesta. Voy a seguir con tiempo. Date tiempo. Para eso es recomendable seleccionar los instrumentos que nos va a ayudar a controlar y aceptar nuestro capital siempre. Muy bien. Hay que estudiar, requiere un tiempo, ¿vale? Un esfuerzo y claro, obviamente, pues no se puede hacer. Roma no se hizo en un día. Los grandes negocios y las grandes empresas pues tardan un tiempo. Normal. ¿Vale? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa más con las pérdidas? Lo que pasa es que podría estar una hora hablando de pérdidas porque es un tema muy importante. Lo que pasa con las pérdidas es que para nuestro cerebro, para nuestro cuerpo, para nuestro ego, nuestra mente, cuando hay una pérdida, muy rápidamente esa pérdida desemboca en una muy mala sensación. ¿Vale? Porque perder está asociado con una falta de valor, falta de cariño, falta de atención, en clase, si pierdes el partido o pierdes el examen, pues se ríen de ti, ah, eres tonto, no sé qué. Estamos viviendo en una sociedad en la que perder se castiga. ¿Vale? Perder se castiga. No se valora el valor de echarle valor y arriesgar y perder. Eso no se valora. Solo se valora al que gana, en la sociedad occidental. Entonces, nos han criado con eso. Cuando uno pierde se siente menos, ¿no? Es como que se siente menos, me falta algo, me han quitado algo, he perdido algo, ¿no? Algo que era tuyo, que te han quitado. ¿Cómo te sientes cuando te quitaban el balón en el colegio o la muñequita en el colegio? Lo que sea, ese tipo de cosas. Todo viene de ahí. Perder, esa falta de valor, genera un dolor emocional. Aunque sea perder un dólar, te pone en esa misma etapa mental, ¿vale? Te pone en ese mismo estatus. Entonces, nos recomiendo que cambies la definición de perder y empecéis a llamarlo costo de hacer negocios y beneficio de hacer negocios. Lo de perder para mí no está en mi vocabulario, o sea, no pierdo, estoy pagando un costo. Si tiene un costo, pago. No es lo mismo. Cuando uno paga, paga. Estoy pagando primero porque yo he querido. Segundo, la cantidad que yo he querido. Tercero, para saber si iba a hacer lo que yo esperaba. Tiene un valor para mí, incluso ahora. Aunque, por ejemplo, este trade del SP que me ha sacado, gracias SP500 por decirme que ahora no vas para abajo, que vas para arriba. ¿Cuánto me ha costado de dinero saberlo? Tanto dinero. No problem, pagas por la información. ¿Vale? No es un costo, es un pago que yo hago. Igual que un restaurante paga dinero en comprar comida y a veces no va nadie y se le pone mal a la comida y la tiene que tirar. Y eso es un costo. ¿Vale? Igual que un taxista cuando va y se le rompe una pieza del coche tiene que ir a arreglarla y nos dice jo, es que he perdido 500 euros, tío, porque se me han roto la bujía. No, dirá, he pagado 500 euros porque se me ha roto la cadena de distribución y es una historia y tengo que cambiarla. Y con eso tengo para otros 200.000 kilómetros. Lo que sea. Eso es un costo. No es perder. No te pone en un estado negativo. Entonces, intentar... Lo mismo ganar, ¿eh? Si tanto si perdéis y os bajáis a lo más bajo y perdéis y os sentís fatal, significa que también que cuando ganéis os vais a sentir los reyes del mundo. Y eso tampoco es bueno. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante el control emocional. El control emocional quiere decir que vas a sentir las emociones, puedes sentir miedo, euforia, codicia, pero no vas a dejar que esas emociones entren en tu trading. Que empieces a tomar, digamos, trades o operaciones en base a eso. Es parte del proceso, Santiago, me has preguntado antes y obviamente requiere un tiempo todo esto, ¿vale? Te puede llevar más o menos, depende del trabajo que tú tengas y que tú hagas y depende también de la persona y tu mentalidad. ¿Vale? Entonces, ese dolor emocional pues nos trae las pérdidas. Si yo podría estar una hora hablando. ¿Control quiero decir o gestión emocional? Sí, esto lo deberían de ser en los colegios, claro. Esto es así, esto se debería de enseñar en los colegios, al revés. Lo que se enseña en los colegios es a reírse de la mayoría, no en todos, ¿eh? Es a reírse del que saca malas notas, del gordito que no juega, que no hace bien gimnasia, de la chica rarita que no no sé qué y eso es lo que estamos cultivando en muchos colegios y universidades, incluso puestos de trabajo que se sigue haciendo después cuando la gente es adulta en el trabajo porque como es lo que han visto toda su vida siguen riéndose del rarito o faltando el respeto a los compañeros. ¿Vale? Que quiero decir que esto es algo de muchos años que viene de atrás, que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros antepasados y hay que ir cambiando. En los colegios no se enseña normalmente no se enseña a valorar el fracaso, a decir, el fracaso es parte del éxito, el fracaso es una parte importante de tu vida, yo he tenido muchos fracasos también o algunos y estoy aquí y no me pasa nada y esos fracasos me han hecho aprender a ver más cosas, a ser como soy, son parte de mí y los voy a llevar incluso abanderados. Te voy a decir, no, mira, es que esto ahora es algo que a mí me impulsa a seguir hacia arriba, ¿me explico? Entonces todo esto se debería enseñar en el colegio, lo que pasa que se enseña en el colegio es Erickson, es hacer colas y a obedecer y a seguir lo que nos dicen, eso es lo que se enseña, que no tiene, que tiene una parte buena también, pero faltan otras cosas. Marina, un costo psicológico porque si pierdo dinero en otras cosas no me siento tan mal, pero cuando veo negativo el trading me pasan muchas cosas. Pues entonces no hagas trading, Marina, de verdad, te lo digo no por quitarte la ilusión, quiero decir que es mejor que no hagas trading y no pierdas nada a hacer trading miedosa, ¿vale? Porque eso es dinero miedoso y el dinero miedoso se pierde muy rápido, o sea, estás operando con miedo ya. cuando uno inicia un negocio tienes que pensar que ese dinero es como si lo regalaras o lo tiraras a la basura por así decir, o sea, que te vas a gastar un dinero en un negocio y tú no sabes si eso va a funcionar y debes de aceptar que hay una posibilidad de que pierdas ese dinero y tienes que estar en paz contigo misma o contigo mismo si eso pasa porque de esa manera te vas a quitar mucha presión si tú no inviertes con un dinero miedoso significa que no has aceptado la posibilidad de perderlo. Puede ser porque no quieres perderlo, porque lo necesitas, porque te han dicho en internet que ese sistema es muy bueno, lo que sea, ¿vale? Entonces, trabajar con un dinero miedoso, montarse un negocio con un dinero miedoso es fatal. No sé si me explico. Ahora, último, mi única alegría en el trading es cuando trabajo correctamente el plan. Eso es lo que le digo ya a Marina y lo que, claro, obviamente Marina en un día no puede tener todas las clases y estamos todos repasando esto, pero hay una cosa que es usar esas emociones a nuestro favor. Entonces, te recomiendo que veas todos los vídeos de psicología aquí. Yo ya he explicado en anterioridad alguna herramienta para decir, a mí la única cosa que me va a dar placer es seguir el plan de trading. Si yo sigo mi plan, estoy bien, me siento bien, ¿vale? Ya sea un trade ganador o uno perdedor o ganador. Si yo no sigo el plan, bueno, si es que esto lo tendremos por aquí ya escrito, si yo no sigo el plan entonces es un mal trade. ¿Vale? Tienes que ver dónde te encuentras también Marina. ¿Tienes un conjunto de reglas para seguir? ¿Una serie de reglas y de leyes para a la hora de trabajar e invertir dinero que te protejan? Si es así, estás ya en la parte de arriba. Necesitas, digamos, queremos ir al punto A, ¿vale? Estar en el cuadrante A. Voy a poner en el B. Bueno, un poco igual. A B, C D. Queremos estar en el B en el cual tienes un conjunto de reglas que llamamos un plan de trading, un sistema y soy capaz de seguir esas reglas. Si no tienes ninguna regla ni las sigues, pues entonces nada. Si tienes reglas pero no las sigues, pues entonces nada. Si tienes un conjunto de reglas y no eres capaz de seguirlas, el problema no son las reglas, el problema es la disciplina, ¿vale? Aquí abajo son las reglas de tu plan, me explico, y arriba es la ejecución, la disciplina. Si estás en rojo negativo y no duele, no caes en desesperación pero sigues atento ¿cómo lo llamamos? No entiendo bien la pregunta. No estoy en la desesperación, no duele, pero sigo atento. Pues se llama estar en la zona, punto. Se trata de estar en la zona sin miedo, sin codicia, sin euforia, sin nada de esto. Sí, se trata de sentir, es lindo cuando haces bien tu trade, seguir el plan y lograr objetivos, ya sea stop loss o take profit, eso es. A mí cuando me hace stop loss estoy contento porque es un objetivo mío. Yo había definido que ahí quería salirme y estoy contento porque ahí si continúa hacia arriba, voy a perder más. Entonces está perfecto ese stop loss. De nada, Marina, muchas gracias. Te recomiendo corazón que veas todos los vídeos de psicología de los lunes que hay muchos de cómo aceptar las pérdidas, el trabajo con las pérdidas, el verdadero camino del trader. Todos estos vídeos te van a ayudar mucho. Mis reglas son mis errores comunes. Eso es. De nada, Marina, un placer. ¿Vale? Entonces lo que decía simplemente es que para mí sentirme bien es cuando sigo el plan. Si yo sigo el plan me siento bien. Si yo no sigo el plan me siento mal. Luego ya sea ganancia o pérdida ya lo iremos viendo a lo largo del tiempo. Si ese dinero, si esa... Porque el trading os diré una cosa chicos, una de las razones más importantes para entender de aquí que por qué el trading es tan difícil, por qué a la gente le cuesta tanto dinero ganar dinero en el trading, tanto tiempo ganar en el trading. ¿Por qué les cuesta tanto? Y la respuesta hay varias respuestas, pero una de ellas es porque a veces haciendo las cosas bien pierdes dinero y dices pero si estoy haciendo todo lo que hemos visto en clase, lo que me ha dicho el máster, tengo mi plan, mis reglas, el trade está perfecto y aún así me haces top loss, pierdo dinero, ¿no? ¿Qué pasa? Y estás operando genial, ¿eh? Y otras veces estás operando fatal, muy mal y ganas dinero cuando lo que estás haciendo realmente no es buena idea lo que estás haciendo. ¿Vale? ¿Me explico? Y eso lo complica mucho porque a veces operando bien, siguiendo el plan, pierdes dinero y no lo entiendes y otras veces operando fatal, haciendo el tonto, ganas dinero y no tienes ningún plan y estás operando a lo loco y ganas dinero. Entonces, no se genera una asociación correcta entre seguir el plan y ganar dinero o jugar como el que juega a lo loco y perder. No se asocia. ¿Vale? Esto es importantísimo. Por eso hay que trabajar con una serie de trades, de trades, con una probabilidad, con pensar a largo plazo y decir, yo, si tengo un conjunto de reglas, hasta que no haga 20 operaciones, no voy a mirar. Tengo que hacer 20 trades hasta que no haga 20 operaciones, yo no sé si ese sistema es ganador. Mínimo 20. Cuantas más tengáis, mejor. Un set. ¿Vale? Que se dice. Uy, perdonadme. ¿Vale? Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Porque me quedan pocos minutos, ¿vale? Como un casino. Es lo mismo el ejemplo que os pongo del casino. Un casino gana dinero en la ruleta todos los días sin saber si va a salir negro, si va a salir rojo, si va a salir verde. No tienen idea. Pero ganan dinero todos los días con consistencia. ¿Por qué? Porque las probabilidades están a favor del casino. ¿Me explico? Entonces el casino tiene unas reglas de gestión del riesgo y unas reglas de tiradas y unas reglas de cosas y ganan dinero. ¿Por qué? Porque saben que... Saben que... Bueno, pues que tienen la probabilidad y la estadística a su favor. ¿Vale? La probabilidad y la estadística a su favor tienen. Y es probabilidades. Y saben que el cliente puede ganar una tirada. Y cuando el cliente gane una le van a decir ¡Enhorabuena! ¡Felicidades! ¡Ha ganado usted! ¡Muy bien! Quiere tomar una copa quiere tomar una cerveza para que el tipo siga en el casino jugando y pierda ese dinero luego. Saben que lo van a perder. Luego te dan la enhorabuena. El casino no se enfada. ¡Oh, ha ganado! ¡Joder! ¡Cuidado! ¡Le echamos del casino! ¡Fuera! No, no, no. Ellos esperan, le felicitan, le dan más alcohol para que controle mal el riesgo y se lo juegue todo y al final el dinero acaba en la caja del casino. ¿Me explico? ¿Bien? ¡Carito! ¡Hombre! ¡Carito! 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 ¡Máster! ¿Por qué no vino al evento de Medellín-Colombia? Porque no pude, caro, bonita. No pude ir. ¡Imposible! Me hubiera encantado. No pude, no pude. No pude ir si no me hubiera ido seguro. Teníamos a Sebas que estaba haciendo una cobertura desde allí y para mí era muy caro, muy costoso para Ticmil los costos también de logística con el COVID ir hasta allí ahora y demás. Es una pena. ¡Caro! Pero no pude, no pude. espero que pronto pueda volver para allá. A ver, os fue un verdadero placer. ¡Hasta! ¿Vale? Bien, chicos y chicas, pues si no tenéis más dudas, la desesperación, todo esto es lo mismo. La desesperación normalmente viene por las expectativas también. Hay que tener las expectativas muy tranquilas, bajas, mejor. Bájalas, porque bueno, si tienes una desesperación es porque están muy altas tus expectativas o porque hay algo que deseas, que quieres, que estás como loco por conseguir y nada, y es difícil de conseguir, ¿no? Entonces, entonces tenéis que pensar en eso, ¿vale? que ese dinero, esa desesperación es porque tenéis unas expectativas muy altas del trading normalmente, normalmente, ¿vale? ¿Por qué te desesperas? ¿Cuál es el origen de tu desesperación? Haceros preguntas, analizar eso, ¿vale? ¿Por qué la gente opera todos los días? Dice ReloTalks, así sea expertos o novatos, yo dejé eso y mi cuenta voló, empezó a subir, claro, operar poco y bien, poquito y bien y con paciencia, ¿vale? Chicos, tengo que cerrar, van a ser las 7 y no puedo continuar ya más tiempo con vosotros, mi tiempo está agotado, es una pena porque, bueno, los temas serán interesantes, podemos seguir el próximo día trabajando la desesperación, ¿vale? Y, ¿qué deciros? Que os veáis todos los vídeos de psicología, o sea, que preparéis más preguntas para el próximo día, que me parece extraño que tengáis tan pocas preguntas, ¿vale? Pero bueno, que habéis aportado algo también, la gente está, digamos, preguntando y aportando también a las preguntas de los demás, que eso, pues, es muy interesante. ¿Qué hace? Eh... No importa poco, aquí lo podemos hacer directo igual, ¿vale? Entonces, claro, lo que os decía, que hagáis preguntas, buenas preguntas, para tener buenas respuestas, ¿ok? Trabajar la psicología, chicos, porque es importantísimo, dejar de darle tanta importancia a un stop loss o a un take profit y empezar a darle más importancia al proceso. ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Sí o no? ¿Estoy controlando el riesgo? ¿Haciendo el análisis bien? ¿Todo lo demás bien? Pues entonces ya está bien. Pues sé que a largo plazo ganaré dinero. Disciplina, trabajo duro, esfuerzo, día a día, poquito a poco, ¿vale? Chicos y chicas, ha sido un verdaderísimo placer estar aquí con todos vosotros. Voy a cerrar la sesión. Un saludo muy fuerte a las personas que nos veis tanto en directo como en diferido. Os mando un beso y un abrazo enorme y nos vemos mañana con más contenido pero no mejor porque es imposible. Aquí, con mi queridísima familia trader, Tito Charlie, un servidor y por supuesto, TICMIL. Hasta mañana. Chao, chao.